Sin presión para mostrárselo a mis amigos Dale pues Tipo tranquilo pues Mira ya, espérate Se la dedico a Emiliana ¿A quién? Se la dedico a Emiliano Emiliana, Emiliana No, una amiga Quieto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Coño, bravo Demasiado bien Gracias por ver el video